¡Muy buenas chavales! ¡Madre mía, vaya gallazo tú! ¡Woo! ¡Muy buenas chavales! ¡Es Caramelo y estamos en Rainbow Six Edge! Tenemos por fin noticias de PlayStation sobre la nueva generación. Trailer revelado sobre Play 4 a Play 5, me imagino que sea, la verdad. En principio, aquí se supone que iríamos a 120 FPS. Pero antes de empezar, quiero contaros una cosita. ¡Toma pureza pura y dura! Y gente, ayer, como ya anuncié, saqué mi propia y mi primera tienda de ropita. ¡Mira el tío ahí que salado! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! Tenéis en esta página, ¿vale? Digamos, la página de Instagram de mi web, ¿vale? Se llama Caramelo Y y aquí podéis ver todo, todo esto. Por cierto, me tuve que quitar las gafas porque reflejaban, ¿vale? Cuando me hacían las fotos. Por cierto, ¡qué blanco estoy con todo esto, Dios santo bendito! Pero bueno, lo dicho, tenéis abajo el link en la descripción y podéis comprar ropita, ¿vale? Solo para España. Porque ya lo expliqué ayer, el motivo era el tema del envío, ¿vale? Pero bueno, las comanderas son bastante partidas, entre 10 y 13 euros, así que ahí las tenéis. Y buena calidad, ¿eh? Aquí la tenemos. Todo el día me las llevo puestas. Tanto esta como sobre todo las negras. Negras, bonita, bonita. Nada, lo dicho, os dejo ahí el enlace en la descripción. ¡Ahora que sí! ¡Vamos con el videito! Por cierto, otro por cierto, lo sé, soy el chico de los por cierto. Tenía una pequeña duda porque pone aquí Rainbow Six Siege, nueva generación de trailer revelada, Play 5, Play 4. He dicho, digo, no creo que tengamos 120 FPS en Play 4. Luego he leído la descripción, dice, la mejor experiencia de Siege, la nueva generación está aquí. Upgradea, bueno, mejora gratuitamente la versión para Play 5 de Rainbow Six Siege, jugando o para jugar a 4K y 120 FPS. Se juega en todas las nuevas generaciones de consola el día 1 de diciembre. Vamos a ver el trailer que nos proponen. Y por todo, para todos aquellos que quieran saber cómo se ve actualmente R6 en Play 5, tenemos el primer gameplay, ¿vale? También lo tendréis abajo, justo con mi tienda, ¿vale? El link para que podáis verlo. ¡Pómbale! Vale, upgradea gratuitamente. Bueno, upgradea es mejora, ¿vale? Es mejora gratuitamente para la nueva generación. Lo peor que seguramente todo esto esté grabado en PC, ¿no? Pero bueno, da igual. Si en verdad, más o menos, no hay mucho, te digo, no hay tanta diferencia o apenas diferencia entre PC y Play 5 en este sentido. ¿Por qué? Porque Rainbow Six tampoco es que sea un juego que tenga graficazos, ¿vale? De hecho, no tiene graficazos. Entonces, pues, no se va a distinguir en plan de, oh, no, ¿qué es PC? ¿Qué es? ¿Sabes? No. No tiene un graficazos que digas, wow, ¿sabes? Al menos de momento. Perdón, súper buena idea esa de poner un termite ahí, la verdad. De aquí creo que sacan luego todas las guías para la gente que son patillos. Y poner los termites en las ventanas y las puertas normales. Vale, stunning 4K visuales. Bonito. Bueno, sí, mucho. A ver si dice, la mejor experiencia de Sheets en la nueva generación de consolas. Disponible el 1 de diciembre. Vale, pues el día 1 de diciembre seguramente hagamos un pequeño directo, ¿vale? Probando todo esto en Play 5. A ver si es cierto. A ver si meten esa actualización. Porque como ya sabéis, ya hemos subido nosotros el primer gameplay de R6 en Play 5. ¿Vale? ¿Qué pasa? No habéis muchos cambios. A ver que sí. En caza terrorista te iba entre 150 y 200 FPS. Es decir, una maldita locura. Pero luego en multijogodores estaba capado a 59. Es que no llegaba ni a los 60. ¿Vale? Pero bueno, se dice por aquí que el día 1 tendremos una actualización o una mejora. Pues, esperamos que así sea. ¿Vale? No obstante, pues lo dicho. Tenemos que esperar al 1 de diciembre. Hasta aquí el videíto de, bueno, en este caso de noticias del día de hoy. No ha habido mucho más. Así que mi gente, lo he dicho. Un placer. Un buen les agradece. Ya sabéis que tenéis abajo tanto el tema de la página de mi tienda. ¿Vale? Tanto el tema Instagram. Seguirla. A ver si podemos llegar a los mil seguidores en el día de hoy. O en el día de esta semana. No sé. Cuanto antes lleguemos mucho mejor. Porque así los stocks subirán. No por seguidores. Sino porque, bueno, a más seguidores la gente dice. Ah, pues mira, está bien la tienda. Vamos a comprarla. A tope. Y por todo, una cosa que me han dicho de última hora aquí la gente que lleva todo el tema de la empresa. Que, bueno, es mi familia y eso. Es que meteremos diseños, ¿vale? Diseños personalizados para poder meter literalmente lo que nosotros queramos en esas camisetas. Manto en blanco y negro como a color. Pero, bueno, eso. Poquito a poco mi gente lo ha dicho. Un placer. Y, nada, espero que os haya gustado el videíto. Ha sido bastante corto. Pero, bueno, ¿qué piensáis acerca de todo esto? Sí, mucha gente dice que esto va a ser una gran desventaja. Porque los de Play 4 juegan con los de Play 5. Y viceversa, vales en plan, caramelo, es que tiene 120 FPS. Ya, bueno, y mi padre tiene una cabra en el monte. ¿Qué tiene que ver? ¿Sabes? Que sí, que hay un poco de diferencia. Hay bastante diferencia en tema de los FPS. Porque ves todo mucho más fluido, mucho más natural. Pero, compañero, es que la generación de consola son así. O sea, si para jugar en una consola que valga 500 euros actualmente. Exactamente igual que una que cuesta, ¿cuánto? 150 o 200 que cuesta actualmente a Play 4. Tiene que haber diferencias, ¿sabes? Al menos a nivel visual, a nivel FPS. ¿Sabes? Pero, bueno, me siento dicho. Un placer. Un buen SDC. Nos vemos. Así que te he pedido. Adiós. Adiós.